En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión.com. Bienvenidos. A continuación nuestros titulares. Una nueva fecha para el referendo de revocatorio se dio en Barranca Bermeja. Ya no es el 18 de junio. Según el gobernador de Santander, así como lo anunció, la fecha sería el próximo 2 de julio. Ampliaremos esta información y también hablaremos de las capturas que se dieron por parte de la policía en Barranca Bermeja luego de una persecución dada en la noche de este jueves. De este hecho resultó lesionado un hombre adulto mayor. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Autoridades y comunidades realizaron consejo de seguridad en el corregimiento del centro. Las partes buscaban blindar la zona de la delincuencia. Este hombre que trabajaba como vigilante en el puesto de salud del barrio El Cerro fue detenido por hombres del CTI. Según las autoridades, sobre él pesaban varias denuncias por violencia intrafamiliar. 17 conductores de tractomulas que ingresaron a la ciudad por el sector conocido como helas de copas fueron sancionados por las autoridades de tránsito y transporte. Más de 20 días cumplieron en paro los docentes de los colegios públicos de la ciudad. Nada que las partes llegan a un acuerdo. Cirugías de labio fisurado serán realizadas la próxima semana en la ciudad. Las inscripciones aún están abiertas. En minutos le contaremos dónde puede hacerla. Y en deportes, avanza con éxito la batalla de arqueros, actividad deportiva que busca reconocer las jóvenes promesas de la portería. Y al cierre, el fin de semana se realizará en la ciudad Jornada del Echetón con la que el Club Activo 2030 busca recolectar el alimento para llevar a los niños de escasos recursos de la Comuna U. Con el patrocinio de Bar Sol Ecológico, Bar Sol Aroma Delicias, líder en limpieza en las Enoticias, el noticiero Cuset quiere ver. Vamos con el desarrollo de nuestra información. Luego de más de 24 horas de búsqueda, apareció con vida una mujer de 47 años de edad, identificada como Janet Jiménez Jaimes, quien al parecer se había lanzado, según la información de las autoridades, a las aguas del río Magdalena, a la altura de la población de Puerto Wilches. La mujer fue encontrada por organismos de rescate en una isla de la zona. Esta es una noticia en desarrollo y estaremos ampliándola en nuestra siguiente emisión. En otras noticias, en la ciudad, docentes realizaron un plantón en apoyo al paro educativo que se adelanta a nivel nacional. Este fin de semana, los maestros estarán en diferentes templos de la ciudad dando a conocer su problemática. Ya se cumplen más de 20 días de cese de actividades en el sector público educativo, tras no lograrse un acuerdo con el gobierno nacional. En Barranca Bermeja, el Magisterio acompañó, a través de un plantón, el paro que se extiende en todo el país. El paro sigue, más ahora nunca, porque nuestro presidente de FECODE, está unido a todas las centrales obreras, estamos trabajando por lo mismo y el paro sigue hasta no da bordo. No se ha avanzado en nada, porque lo económico es el punto neurálgico donde la ministra se levanta y no lo quiere asimilar. Ella no quiere asimilar que los maestros necesitamos, no tanto los maestros, que se necesita inyectarle plata a la educación para brindar una educación pública a nivel nacional. Para el próximo lunes se tienen programadas otra serie de plantones que son organizados por los sindicatos educativos de la ciudad. Ya con este plantón cerramos lo de la semana, ya para el lunes vamos a estar en la normal con otra cantidad de actividades que ya se organizaron con los tres sindicatos y también hacemos una invitación muy fraternal a todos los personeros de las instituciones educativas de Barranca que se presenten en la normal para organizar las actividades con ellos pendientes. En el Magisterio, en Barranca Bermeja hay tres sindicatos, CES, ACENA, INDES, que hoy en día estamos unidos por una sola causa y es la lucha para lograr una educación pública digna para los estudiantes. Los docentes de Barranca Bermeja seguirán realizando esta serie de actividades en apoyo al paro, mientras se espera un pronto consenso entre FECODE y el Gobierno Nacional. Y mucha atención que el gobernador de Santander, Didier Tavera, mediante comunicado oficial, confirmó que la fecha para las votaciones del referendo revocatorio, proceso que se adelanta en la ciudad, quedó reprogramado y será el próximo 2 de julio. Inicialmente, estas votaciones estaban previstas para el próximo 18 de junio, pero la registraduría había pedido una prórroga porque para esa fecha no estaba lista la logística que ameritaba la jornada electoral. Estas votaciones de este mecanismo de participación le cuestan al Estado alrededor de 168 millones de pesos. En otras noticias, dos sujetos capturados identificados como Delvis Matos Gutiérrez y Jason Alexander Márquez y un ciudadano de 65 años herido dejó una persecución de la Policía Nacional. En un hecho delictivo sucedido en la planada del cerro en las últimas horas, las autoridades emprendieron la persecución de varios sujetos de quienes, se dijo, habían cometido un robo en la Comuna 4. En el operativo de captura, enlace noticias conoció de un accidente de tránsito en el que se vio comprometida una patrulla de uniformados que habría atropellado a varias personas cuando cruzaban una calle. En medio de la persecución, los patrulleros de la Policía se estrellaron contra un ciudadano identificado como Pedro Nel Figueroa, de 65 años, quien iba manejando una motocicleta en cercanías a la esquina caliente. El impacto dejó a ese hombre con heridas graves en su cuerpo. Fue trasladado por los bomberos a la clínica Magdalena. Entre tanto, los implicados en el hecho llegaron hasta el sector del barrio El Chicó, donde trataron de escapar por una zona boscosa, siendo retenido uno de ellos por vecinos del lugar. Los sujetos se movilizaban en una motocicleta. El retenido y posteriormente capturado por las autoridades aparece en esta fotografía suministrada por los habitantes del barrio El Chicó. Trascendió que esta persona fue golpeada por ciudadanos que iracundos le reclamaban por su actuación delictiva. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre esta balacera ni sobre el accidente en el que se vieron involucrados patrulleros. Y fue detenido por el CTI de la Fiscalía un hombre que trabajaba como vigilante en el puesto de salud del barrio El Cerro. El capturado presentaba varias denuncias por violencia intrafamiliar. Este es el momento en el que Jesús Alberto Guevara es trasladado por el CTI a los juzgados por el delito de violencia intrafamiliar. Según las autoridades, el sujeto fue detenido cuando se encontraba trabajando como vigilante en el puesto de salud del barrio El Cerro. El hombre tenía en su contra varias denuncias de quien fuera su compañera sentimental por agresión física de manera consecutiva, verbal y psicológica. Según las investigaciones, Jesús Alberto Guevara en el mes de enero de este año habría amenazado a su compañera con un arma de fuego tipo revólver que apuntó a la cabeza de la víctima delante de sus tres hijos menores de edad. El detenido ahora tendrá que enfrentar cargos por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y sucesiva. Y las autoridades sostuvieron un consejo de seguridad con los habitantes del corregimiento del centro para blindar a la población contra la delincuencia. Comunidades y autoridades tuvieron un consejo de seguridad en el corregimiento del centro para blindar a este territorio de la zona rural de Barranca Bermeja de la delincuencia. Muy importante el consejo de seguridad que la comunidad había pedido hace unos días. Hoy estamos aquí analizando con ellos la seguridad. Cifras que son importantes. Pongamos, el año pasado no se presentó un solo homicidio aquí en el corregimiento del centro y fue algo que es para felicitar. La reunión se citó porque luego del paro que se vivió en esta zona por más de siete días los habitantes temen por amenazas en su contra. También se ha disminuido todo el proceso de los otros delitos, pero la comunidad tiene algunas inquietudes, se sienten que por el proceso del paro hay algunas amenazas, queremos garantizarle a ellos esa tranquilidad de que el Estado está apoyándolo y respaldándolo. también el tema de la drogadicción que es el mayor flagelo que tiene hoy el país y nuestra ciudad no se escapa y el corregimiento que aquí no existía, ya se están presentando casos. Entonces queremos trabajar primero de la mano de la policía, de la mano del ejército, unos frentes de seguridad. Tenemos 31 veredas, queremos que cada vereda tenga su frente de seguridad. Nelson Luna, el presidente de Azujunta, resaltó la labor que se viene adelantando con las autoridades del municipio. Quiero agradecerle una vez más al señor alcalde Darío Echeverry por generar estos espacios con las comunidades, ya que fue uno de los acuerdos pactados el día 27. Hoy se logra realizar un consejo de seguridad en el corregimiento del centro, en el cual se crea el día de hoy un programa de seguridad para nuestro territorio. La idea es organizar con la fuerza pública, policía, Armada Nacional, Ejército Nacional y Seguridad Física por parte de Copetrol y comunidades un programa en el cual nosotros nos sintamos seguros de nuestro territorio y aportemos a la infraestructura petrolera en materia de seguridad para todas nuestras comunidades. Otros puntos que se tocaron en el Consejo de Seguridad fue cómo atacar el flagelo de la drogadicción. De visita de nuestra ciudad, el senador Horacio Serpa explicó en las noticias los motivos para aplazar las votaciones internas del Partido Liberal que estaban programadas en Colombia para este fin de semana. En diversas circunstancias. En primer lugar, el partido se quedó sin recursos porque el Estado no ha cumplido con el deber de atender las responsabilidades de este año. En segundo término, hubo una solicitud de aplazamiento de la realización del Congreso por parte del Tribunal de Garantías del partido. Como quiera que hay un monitoreo judicial por parte del Tribunal de Cundinamarca entonces el Tribunal autorizó un nuevo plazo. Por ese motivo se suspendió. Lo que se hizo hasta el momento, por supuesto, es perfectamente válido. Vamos a hacer las cosas con más amplitud. Vamos a invitar a mucha más gente. Queremos que crezca la militancia liberal en todo Colombia. Y de esa manera tener un gran Congreso y un partido preparado para ganar la presidencia de la República. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visitenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información sobre las cirugías del labio fisurado que se realizarán la próxima semana en nuestra ciudad. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados sobre servicios. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y Lab 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Enlace a televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace Televisión más cerca de ti. Nuestra historia, el camino construido que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Este sábado 3 de junio, a trasnochar con el turco, desde las 6 de la tarde. 20% de descuento en toda la ropa. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Diagonal al Parque Uribe. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Estamos de aniversario en la quinta. Por mercado familiar mayor a 100 mil pesos, que incluye a tres productos de estas marcas, lleva un cispat de leche frescalecha entera o desplantosada. Por mil cien mililitros, por tan solo cuatro mil novecientos pesos. La quinta, donde su platica rinde mucho más. Continuamos con más información. Con el fin de prevenir y mitigar desastres y calamidades públicas, se reunió la Secretaría de Medio Ambiente con el Consejo Municipal de Riesgo y Prevención de Desastres. Como en todo el territorio colombiano, en Barranca Bermeja, la gestión del riesgo es compromiso de todas las autoridades y de los habitantes de nuestra ciudad. Le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente coordinar el Consejo Municipal para la gestión del riesgo y prevención de desastres, instancia responsable de integrar esfuerzos y recursos para prevenir, mitigar y atender. Y además también monitorear y rehabilitar las zonas afectadas por desastres, calamidades públicas o emergencias. El compromiso de cada organismo está dentro de lo que competen sus funciones. Por ejemplo, la Policía Nacional. La Policía Nacional le compete la parte de seguridad ciudadana. Bomberos voluntarios, su responsabilidad básica es la extinción de incendios estructurales y forestales. Sin embargo, también presta mucha asistencia médica en lo relacionado con los accidentes de tránsito. La defensa civil, lo mismo, tienen su principal función es la de los censos, la busca y rescate, rescatar personas ahogadas. Esa es la principal función de la defensa civil. Pero, ¿cómo la comunidad hace parte de la prevención y ayuda en las labores de mitigación del riesgo? La comunidad puede hacer parte formando en sus barrios los consejos barriales de gestión del riesgo, en sus comunas la Consejo Comunal de Gestión del Riesgo, organizándose, capacitándose, llamando a la línea de emergencia en cualquier momento que haya algún incidente al 350-261-4475. Es el teléfono de emergencias de nosotros. Esa es la principal función. Y, sin embargo, dentro del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, hace presencia dos delegados de las Juntas de Acción Comunal y de la JAL. Es de recordar que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con la línea de atención gratuita 350-261-4475, para que la comunidad informe toda la situación que represente riesgo en su sector. Y la Personería Municipal atendió el caso de falta de atención médica para paciente en estado crítico. Jenis Caicedo, una mujer de 38 años de edad, habitante del barrio Villanueva y madre cabeza de familia, no aguanta más su estado crítico de salud, pues su seno izquierdo presenta cáncer de mama. El tumor fue intervenido en primera medida con una cirugía, pero al parecer esta le empeoró su seno. Me operaron hace tres años y quedé mal operada. Desde diciembre me mandaron para acá, para Comparte Barranca, que me autorizaran la droga. Desde diciembre me han dicho que no ha llegado la droga, seis meses y no ha llegado la droga. Y ya el seno me creció demasiado, se me ha reventado por debajo y me da mucho dolor. La Personería Municipal, al conocer este caso, intervino inmediatamente. Procedimos a realizarle una acción de tutela por vulneración de los derechos fundamentales. Se habló con Comparta EPS y esta nos respondió de manera poco puntual. Nos comunicamos con la Secretaría de Salud. La señora manifiesta que nunca le indicaron que debía dirigirse a la Secretaría de Salud. El apoyo que le estamos brindando a este caso es un apoyo supremamente especial. La otra semana, el lunes, 5 de junio, tenemos a las 3 de la tarde una reunión en Bogotá, directamente con el Superintendente de Salud, para hablar de muchos temas de Barranca, Armeja. Y vamos a llevar allá unos casos y este es uno de los casos que vamos a llevar. Yo necesito ese medicamento porque es mi salud y yo la que estoy sintiendo. Que se pongan las manos en el corazón y vean mi situación. Este Ministerio Público estará realizando el seguimiento respectivo para que Jenis pueda comenzar con el tratamiento de la quimioterapia y posteriormente se le realice la operación correspondiente. Por problemas de presupuesto, los empleados del Hospital Héctor Abad Gómez del municipio de Yondó decidieron suspender sus labores. Como difícil fue calificada por sus trabajadores la situación en el Hospital Héctor Abad Gómez del municipio de Yondó, que en las últimas horas cerró sus puertas tras el gran déficit presupuestal que presenta el mismo. El día de hoy estamos haciendo el acompañamiento institucional a la S-Hospital Héctor Abad Gómez, haciendo una jornada de reflexión sobre la crisis de salud a nivel país y a nivel Antioquia, especialmente en lo que nos corresponde el día de hoy. La EPS Sabia Salud ha venido de manera arbitraria tomando unas decisiones frente a la contratación de la cápita con la S-Hospital. Es por esto que hoy todos los hospitales de Antioquia se unen y dicen no más abuso, no más reducción de tarifas. Queremos tarifas justas para el sector salud. Necesitamos garantizarle a cada uno de los usuarios del régimen subsidiado una buena atención en salud. Según los empleados, a esta problemática se le suma la falta de equipos e insumos que no permite desarrollar de manera normal sus funciones. Hoy no podemos atender a todos los usuarios con calidad, como ellos se merecen, porque no tenemos los recursos suficientes para atenderlos. No tenemos medicamentos, no tenemos laboratorios, no tenemos los insumos necesarios. Y aún así hemos estado brindando el servicio, hemos estado respondiéndole a la gente con lo que necesitan. Se espera que la entidad oficial de salud tome cartas sobre este asunto, ya que los usuarios reclaman la prestación de un buen servicio. En otras noticias, el Club Rotario de Barranca Bermeja organiza la campaña social que busca favorecer a personas de bajos recursos económicos. Estas cirugías serán realizadas por personal médico norteamericano. Aún continúan abiertas las inscripciones para ser beneficiarios de la sexta jornada de labio, fisurado y paladar hendido, campaña que es organizada por el Club Rotario de Barranca Bermeja. Que se llevará a cabo en las instalaciones de la Policlínica Ecopetrol los días 12 al 16 del mes de junio. Todavía se encuentran abiertas las inscripciones en pedicentro. Una vez se ha inscrito el niño o la niña, se van a hacer unos exámenes prequirúrgicos el día 12. Los requisitos para estos niños son sencillos. Solamente, primero que todo, las ganas que tenga el padre o la madre de que su niño sea favorecido en esta cirugía. Llevar también el dato de identificación, ya sea tarjeta de identidad o registro civil. Los datos claros, telefónicos, ya sea una o dos o tres opciones de números de contacto telefónico, porque se da el caso en que llamamos a tan solo uno que dejan y el número no lo contestan o hay algún número errado. Y también, pues, obviamente, la edad del niño. Si el niño tiene EPS, también que por favor nos hagan saber la EPS a la cual el niño pertenece. Esta jornada, que es gratuita, contará con personal internacional especializado en el tema. Así que cordialmente invitados, toda la comunidad de Barranca y su área de influencia, a acudir a estas inscripciones. Entonces, requerimos el mayor número de inscritos posibles para que podamos de ahí sacar esa población que esperamos de 60 beneficiarios que tengan acceso a estas cirugías totalmente gratuitas, con personal idóneo que vienen, como decía mi compañera, de Estados Unidos, de la Fundación Alegría del Estado de California. Preste mucha atención a la dirección y número telefónico a los que usted pueda acudir para ser beneficiario de este servicio. El proceso de inscripciones lo estamos haciendo con una de las entidades que está apoyando esta campaña, que es Pedicentro, y está ubicada en la calle 48, número 2277, tercer piso. El número telefónico de Pedicentro es 602-9222. Y un monumental trancón se presentó en horas de la mañana en el sitio conocido como el Az de Copas. Conductores de Tractomulas decidieron ingresar a la ciudad por esta arteria viral. Este monumental trancón se vivió en horas de la mañana en el sitio conocido como el Az de Copas. Los conductores de Tractomulas decidieron ingresar a la ciudad con sus cargas por esta vía. Según ellos, porque la carretera que está habilitada para su tránsito está totalmente deteriorada. El tema es la vía de los vehículos de carga, que no está intransitable, esa vía está deteriorada, no podemos transitar por allá, por esa vía. Y nos tomamos la decisión de meternos por aquí porque tenemos que entregar las cargas a las empresas y lo llamado es que ya estamos cansados de ese problema, acabando los carros, todos los días hay carros enterrados, volcados, dañados y no nos dan solución. Y mire la situación en que estamos. Hasta el lugar llegaron los agentes de tránsito y transporte para impartir los partes, ya que el paso de estos vehículos con carga pesada por esta avenida está prohibido. La medida fue rechazada por los conductores. Y las autoridades lo único que hacen es cógenos y hacernos parte porque estamos incurriendo en una infracción. No tenemos otra alternativa, no estamos tapando la vía como usted lo ve. Estamos pidiéndole el favor a la autoridad que nos colaboren para seguir nuestro camino. Toda clase de carga llevaban estos vehículos. Unos traen carga, otros traen, yo traigo catalizador, otros traen, van a cargar, por lo menos las mulas van a cargar, otros traen crudo, para allá, para impala. Entonces, ese es el problema. El trancón por esa arteria vial se extendió al menos por media hora. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de la ciudad, Alberto Cotes Acosta, advirtió que no permitirán que por el haz de copas ingresen vehículos de carga pesada. El director de Tránsito y Transporte fue enfático en asegurar que los conductores de Tractomula que ingresaron a la ciudad por el sitio conocido como el haz de copas, están violando las normas de tránsito. Bueno, primero que las empresas que tienen a estos señores transportadores como sus clientes, pues conocen la norma y a mí me parece que ellos tienen que advertirle a sus transportadores que no pueden estar violando las normas en Barranca de Armeja. También advirtió que el transporte de estos vehículos pesados por esa arteria vial podrían ocasionar una tragedia. Ahí hay dos circunstancias. Uno, que el intercambiador no está diseñado para soportar tanto peso. Y dos, que entran en una zona urbana de mucha afluencia de ciudadanos, ciclistas, peatones, etc. Y si llegasen a provocar un accidente fatal ahí sería muy lamentable. Entonces, tanto a esas empresas que utilizan los servicios de estos señores como a los señores transportadores, tengo que advertir que no vamos a permitir que ellos hagan lo que quieran en las calles de la ciudad. 17 Tractomulas alcanzaron a entrar a Barranca de Armeja por ese sector. Este domingo los esperan en el Centro Comercial San Silvestre. No se lo pierdan, el Festivalito de la Piqueria con la presentación de Andrés Barros. Dos veces Rey Vallenato. Hacemos una pausa y al regresar tenemos declaraciones del director del INVERBA sobre el arribo de la Vuelta a Colombia a Barranca de Armeja en el mes de agosto. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52 número 2760. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas. Acción. Fabuloso. Suavitel. Ajax. Desodorantes. 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta. Donde su platica rinde mucho más. Estamos de aniversario en La Quinta. Por mercado familiar mayor a 100 mil pesos, que incluya tres productos de estas marcas, lleva un cispad de leche frescalecha entera o desplantosada. Por mil 100 mililitros, por tan solo 4 mil 900 pesos. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche. Avanza a esta hora procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y vera. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias. Lo que usted quiere ver. 6 de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos a la información deportiva. El director del INDERBA confirmó la llegada de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia en el mes de agosto a Barranca Bermeja. El director ejecutivo de INDERBA, Cristian Juliado, confirmó en las noticias el arribo de la Vuelta a Colombia en agosto próximo a Barranca Bermeja, compartida al día siguiente del puerto petrolero. Estamos contentos, vamos a tener este bonito evento de la Vuelta a Colombia en la etapa 3, va a llegar a Barranca Bermeja, el 3 de agosto aproximadamente y el 4 de agosto daremos partida a la etapa 4, saliendo acá de nuestra bella ciudad, Hija del Sol, Barranca Bermeja. Para este ejecutivo el hecho es de gran importancia para la ciudad, toda vez que se reafirma el reconocimiento que este puerto tiene para la realización de eventos de talla nacional e internacional. Hemos hablado en un par de ocasiones, un par no, muchas veces con la Federación Colombiana de Ciclismo, donde la carta de presentación ha sido los campeonatos nacionales de BMX que hemos organizado acá, ellos saben el amor que hay por el deporte, en especial por el BMX, por el ciclismo, y bueno el alcalde se la jugó, habló con ellos, hemos decidido apoyar nuestra Vuelta a Colombia para que finalice la tercera etapa acá y salirla para la cuarta etapa saliendo de nuestra ciudad. Juliao igualmente destacó cuáles otros eventos deportivos de gran impacto tendrán lugar en la ciudad durante el segundo semestre del presente año. Vamos a tener el torneo prejuvenil, un torneo nacional prejuvenil de atletismo, donde estaremos inaugurando la pista de manera oficial, tenemos los campeonatos intercomunas, tenemos torneos municipales de softball, de béisbol, la inauguración del estadio de béisbol, tenemos válida nacional de canotaje, tenemos válida nacional de guayboa, entonces estamos trabajando, estamos trabajando para generar turismo deportivo en nuestra ciudad. Desde el año 2012 la Vuelta a Colombia no llegaba a Barranca Bermeja, de allí la importancia del regreso de su recorrido por tierras bermejas. Y por estos días se realiza en nuestra ciudad el torneo de arqueros, el cual busca conocer los talentos de los guardametas de Barranca Bermeja. La gran batalla de arqueros que se llevará a cabo en Barranca Bermeja no solo reúne a los guardametas de la ciudad, también a deportistas de otras zonas del departamento. Hasta el momento hoy van casi 48 arqueros inscritos, la primera batalla que tuvimos fue 52 arqueros, la segunda nos llegaron 84 arqueros, hay que aclarar que no solamente llegan arqueros de Barranca, no llegan arqueros de Piedecuesta, Floreablanca, Bucaramanga, Yondó, Cantagallo, Lebrija y Girón, Sabana de Torres. Es algo muy dinámico, muy rápido, los arqueros lo disfrutan, lo gozan. Esta es la tercera edición y es un evento espectacular para arqueros. Esta será la tercera gran batalla de arqueros en las categorías infantil, juvenil, prejuvenil, abierto y también a las mujeres que podrán mostrar su destreza como guardametas. La batalla de arqueros consiste en que disputan durante dos minutos entre dos arqueros de arco a arco. En las categorías infantiles o prejuveniles están aproximadamente a 14 metros un arco del otro y en las categorías ya adultas, mayores, juveniles están a 16 metros. Un arquero puede sacar con la mano, puede sacar con el pie y dispararle al contrario. De la misma forma, apenas este se bota, saca el balón o lo rechaza a su arquería, inmediatamente toma otro balón y inmediatamente le dispara. Esto sucede durante dos minutos. El arquero al que más recibe a goles es el que va a perder la batalla. Ante la acogida de este campeonato, la jornada se desarrollará en los días 25 de mayo y el 2 de junio. Y Barranca Bermeja sigue preparando sus semilleros deportivos en diferentes disciplinas para los torneos departamentales y nacionales que se avecinan. Barranca Bermeja cuenta con un excelente semillero deportivo, potencial que han aprovechado los clubes de la ciudad para preparar a sus niños en torneos no solo municipales sino también departamentales y nacionales. En estos momentos nos encontramos participando en nuestra competencia fundamental que son los torneos municipales. Hasta el momento estamos realizando una buena participación y al igual pues en el templo de fútbol estamos jugando con la categoría 5, 7 y 9 y también al igual estamos haciendo un buen proceso y ya esto que esto nos sirve para preparación porque vamos para la ciudad de Bogotá a participar en el mes de octubre en un torneo a nivel nacional. El club deportivo Barranca Bermeja entrena desde ya a sus deportistas para el torneo nacional de fútbol que se llevará a cabo en el mes de octubre. Preparación es ardua ya que se trabajan los principios básicos del fútbol que es transportar, conducir, pasar y pegarle un balón y la verdad que tenemos niños desde los 3 añitos hasta los 15 años y el trabajo ha sido maravilloso ya que ha habido una buena acogida de la comunidad infantil que ha llegado a nuestro club barranqueño. Saben que cuentan con los mejores en esta disciplina deportiva. Esto es un torneo invitacional que participan siempre los mejores equipos de Barranca Bermeja en el templo del fútbol. La verdad que hasta el momento vamos de primero con la 5, con la 7 y al igual con la categoría 9 y llevamos los goleadores y vaya menos vencida. Al igual estamos participando en el torneo Copa Yogursito. Ayer logramos clasificar de primero en este grupo y esperamos seguir realizando una buena participación con nuestro grupo de jugadores. Barranca Bermeja se ha convertido en potencia para mostrar que es una de las mejores en esta materia deportiva. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa pero no se mueva porque al regresar tenemos para ustedes información de la jornada de Lechetón que realizará este fin de semana el Club 2030. Ya regresamos. Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Estamos de aniversario en la quinta Por mercado familiar mayor a 100 mil pesos que incluya tres productos de estas marcas lleva un cispat de leche frescalecha entera o desplantosada por 1.100 mililitros por tan solo 4.900 pesos La quinta donde su platica rinde mucho más Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida ¡Feliz día papá! Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Ahora te quedaste sin el pan Ciénaga San Silvestre ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquemosla en el lugar indicado Saquemosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos Es la multa determinada por el Código de Policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Y el Club Activo 2030 Realizará Lechetón el próximo sábado y domingo Con la actividad social Con la que buscan recolectar leche Para los niños de escasos recursos de la Comuna ONU El presidente del Club 2030 Edwin Adrián García Ávila Anunció a través de enlace radio De enlace televisión La nueva versión de la Lechetón en Barranca Bermeja Cuyo propósito es llevar leche A los menores de escasos recursos económicos Principalmente de la Comuna 1 Esta leche fue distribuida a los niños Que se benefician en el restaurante escolar Que tenemos ahí en la Campana En el hogar infantil Edad Feliz 2030 Lo repartimos también en la Comuna 5 En la Comuna 7 En la Comuna 1 Ahí en el Barrio Arenal En la parte de atrás del Barrio Buenos Aires Las invasiones que tenemos en esa zona Repartimos así como en la bendición de Dios Tuvimos la oportunidad de llegar con ellos En el Barrio Boston Y en distintas comunidades En comunidades académicas El presidente de este club de servicios Destaca la forma como se ha cumplido Durante seis versiones La Lechetón en Barranca Bermeja Con la respuesta positiva de parte De la comunidad porteña Entre Tenta es una organización De profesionales Al servicio de la niñez Es digamos nuestro foco principal Y 2030 significa que los socios activos Deben estar entre una edad activa De 20 y 39 años Invito a la comunidad barranqueña Que haga su aporte De un litro de leche pueden aportar Lo pueden comprar ahí En más por menos Y en el supermercado El éxito Vamos a estar ahí En unos puntos de recaudo Sábado y domingo Por eso los invitamos A que este fin de semana No dejen de hacer su aporte en leche Que los niños de nuestra ciudad Se lo van a agradecer La Lechetón tendrá como sede De recolección Dos reconocidos supermercados De la ciudad Como ha sido su tradición En sus anteriores versiones Hasta aquí la información Más importante De las últimas horas De Barranca Bermeja Y la región Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales eléctricos Electroferi Ilumina tu vida Ahora también en la carrera 2036 No olviden nuestra emisión De fin de semana 6 y 30 de la tarde Y más de Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz fin de semana Para todos Enlace Noticias ¡Gracias!